Yo también era una chica con unos sueños, me encantaba la física y de repente un profesor en el último curso del colegio me cambió la decisión de la carrera que quería estudiar. El profesor Angulo, que nunca olvidaré, que nos empezó a hablar de la genética, de la importancia de los genes, de lo que nos condicionaban, de lo que significaba la investigación genética y su aplicación a la medicina, la importancia de la salud. Y a lo largo de ese año yo decidí que quería dedicarme a eso. Y giré mi decisión y pensé a plantearme estudiar biología. La universidad que yo pensé que podía cumplir mi sueño era la Universidad de Sevilla, para sorpresa de mi madre, que me decía, ¿cómo te vas a ir a Sevilla a estudiar la carrera? Pues sí, me fui a Sevilla y con el absoluto apoyo, sobre todo de mi padre. Y él siempre me decía, para ser feliz tienes que ser libre. Y él, su intuición en ese momento era la formación, esa formación que él no tuvo y que para él era tan importante que yo la tuviera. Luego vino la etapa de ese doctorado, cuando no era tan frecuente en mi época. Al final a mí me habían entrenado para perseguir mis sueños. Y Margarita Salas había venido a dar una conferencia a la Universidad de Sevilla. Me encantó el tema, me encantó el proyecto, los desafíos que planteaba. Era un proyecto de biología molecular precioso. Le llamé por teléfono y le dije que me gustaría, si pudiera, tener una reunión con ella en Madrid, porque me gustaría explorar la posibilidad de hacer un doctorado con ella. También es verdad que, aunque nunca me forzaron, nunca formo parte del relato de mis padres, el ser empresaria, pero no cabe duda que es algo que yo había vivido desde niña. ¿Qué me faltaba? Pues me faltaba formación, que me transformó la vida. Primero con muchísimo vértigo, porque era la única bióloga de toda la promoción. Había economistas, ingenieros, abogados, pero la única que no sabía lo del balance y la cuenta de resultados, la única de toda la promoción era yo. Con lo cual, al principio fue muy exigente, tuve que aprender mucho para ponerme al nivel de mis compañeros de clase. Entonces vino la oportunidad. Y es que entonces el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología había firmado el mayor acuerdo hasta entonces de la ciencia española, donde el grupo de investigación podía investigar y podía desarrollar los proyectos que estimara convenientes. ¿Y qué pasaba? Pues me decía el director del departamento que obtenían resultados que a él le parecían que eran interesantes, pero estaban tan alejados de lo que podía ser un candidato a fármaco, que ahí se quedaban. Decidimos plantearnos que por qué no montar una empresa. Y además lo decidimos pues sin ningún tipo de problemas ni de frenos. Cuando hicimos el planteamiento nos dijeron, bueno, pero es que esta decisión tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Claro, por el Consejo de Ministros. Dijimos, bueno, pues si tiene que pasar por el Consejo de Ministros, ¿quién me lo va a decir a mí? Pues que pase por el Consejo de Ministros. Pero claro, nunca se había instalado una empresa privada en un centro público. Éramos la primera empresa privada dentro de un centro público. Una empresa tiene un fin, una institución científica tiene otro fin, una institución financiera tiene otro fin, pero al final hay unos objetivos que tienen sentido social. Y cuando algo tiene sentido social hay que darle sostenibilidad. Y esto se consigue a través de personas. Yo también formaba parte de esas personas, pues como casi todas, que dice pues lo que el gobierno debería de hacer. Claro, yo, imaginaros en ese momento en que te llaman, recibes la llamada, mi marido me mira porque ya me veía que algo me pasaba. No te puedes imaginar la llamada que he recibido. Me han propuesto ponerme al frente de un ministerio de nueva configuración. Y me dijo, y por supuesto has dicho que no. No, hombre, que no se puede decir que no. No puedes estar diciendo lo que el gobierno debería de hacer, lo que el gobierno debería de hacer y luego decir, pues gracias, pero que lo haga otro. Hay un punto de, sí, hay que dar un paso al frente. Hay que servir al gobierno de la nación. Sí se puede. Y hay que hacerlo con honestidad, con rigor, con responsabilidad y con todo el esfuerzo. Y después, ¿qué es lo que pasa cuando termina tu mandato en el ministerio? Pues cuando termina tu mandato en el ministerio, te vuelves por donde has venido. Seguramente en estos momentos de pandemia terrible que hemos vivido, la ciencia ha estado más presente que nunca. Ha formado parte de nuestras conversaciones y por lo tanto, por fin ha calado en la sociedad. Yo creo que hemos visto sus éxitos. De hecho, los éxitos de todos los candidatos a vacuna y de los que ya son vacunas o no irrealidades, todos vienen del sector biotecnológico. Pero también hemos visto las limitaciones. Y yo pienso que España, lamentablemente, no ha sido capaz de salvarnos del virus, pero lo que es seguro es que el virus no ha salvado a la ciencia española, porque por fin la ciencia está en una prioridad política de primer nivel. Margarita Salas, que fue una gran inspiración, nos contaba como anécdota que su director de tesis no quería discutir con ella los resultados de su tesis, los discutía con su marido. Una cosa increíble, ¿no? Pero claro, todo eso ha cambiado mucho, pero no es suficiente. Tenemos que hacer muchísimo más. La mujer y el hombre están igualmente preparados en habilidades digitales. Lo que pasa es que las mujeres no se lo creen, pero la realidad es que lo son. O sea, que es un tema más de percepción que de realidad. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque los equipos tienen que ser plurales. Es que si los equipos no son plurales, no son eficientes, son mucho más eficientes, mucho más productivos, mucho más comprometidos todos los equipos que están balanceados. Necesitamos una remontada. Necesitamos apostar definitivamente porque el conocimiento forme parte de nuestro sistema. España tiene que formar parte de las grandes soluciones a los desafíos globales. Lo que le hace falta a nuestro país es que vosotros los jóvenes, toda la fuerza de la juventud con esos anhelos, esos sueños de querer ser, de querer dejar huella en la sociedad, toméis con fuerza y que nosotros, los que ya tenemos muchos más años, os ayudemos a conseguirlo. Uno no tiene que ser Einstein, uno no tiene que tener 200 de coeficiente intelectual. Siempre habrá alguno que tenga esa habilidad, esa capacidad intelectual, pero solo no llegará lejos. Hace falta muchos perfiles distintos. Estamos viviendo una etapa de cambios. Hay cambios sociológicos muy profundos que atender y la innovación tiene que servir para progresar, para que esos cambios sean unos cambios inclusivos. La pandemia lo ha cambiado casi todo y va a haber cambios muy disruptivos. Y tenemos que estar muy atentos a que nadie se quede fuera, que los jóvenes tengan la curiosidad de entenderlo para uno mismo como individuo proyectarse en la sociedad en general. ¡Suscríbete al canal!